de la meseta Purépecha para conocer posibles nexos con la delincuencia organizada, porque estos grupos aprovechan el tema de los usos y costumbres de las comunidades indígenas para cometer delitos, aseguró el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo. Estamos revisando todo, sobre todo en la zona de la meseta, porque los grupos delincuenciales no propiamente nuestros hermanos de las comunidades, por ser comunidades indígenas, sino que los grupos delincuenciales aprovechan esa circunstancia para ahí protegerse con los usos y costumbres o con algún pretexto de defensa o alguna bandera comunal, pero estamos haciendo investigación para ver qué cosas hay en todo el Estado, pero particularmente en esta región por las características. El mandatario estatal indicó que el tema de la tenencia de Capacuaro, municipio de Uruapan, ya fue resuelto luego de la detención del jefe de esa comunidad en posesión de armas y droga, pero las investigaciones continúan para saber posibles nexos de otras autoridades locales con las células del crimen organizado. Cuando empezamos además a hacer las investigaciones, resulta que muchos o algunos de los detenidos pues se presume tienen vínculos con actividades delincuenciales en los grupos, estos vínculos todavía con grupos de la delincuencia organizada, entonces se actuó. Recalcó que aunque localidades indígenas de la meseta se rijan por usos y costumbres, forman parte del territorio estatal y las investigaciones contra la delincuencia organizada no distinguirán procedencia étnica, aseguró que ya no se permitirán bloqueos carreteros y retención de unidades por cualquier conflicto que existe en la zona. Esa historia de que queman vehículos y de que cierran la carretera y ponen niños y mujeres no va a ser obstáculo para que la autoridad actúe y se aplique la ley. Aurel Esconejo recordó que la firma del mando único con el municipio de Cherán, que tiene gobierno por usos y costumbres, se pospuso, pero se asignará en breve para que se sumen a las estrategias estatales de seguridad.